Listo. Bueno, entonces, en la jornada anterior estuvimos trabajando entonces propiedades planta de equipo, revisamos las definiciones, los conceptos, diferenciamos frente a temas de propiedad de inversión, cuál es la diferencia entre propiedad de inversión y propiedades planta de equipo. Vimos cómo se elaboraba o cómo se hacía la medición inicial y después cómo se hacía el reconocimiento. Hicimos dos casos, una de un servidor y otra de una máquina. Listo. Entonces, hicimos todo el proceso. Y en el segundo caso, cuál era la forma de hacerlo por diferentes etapas. Para el día de hoy, entonces, vamos a ver lo que es la medición exterior. Y para medición posterior, pues tenemos que hay dos tipos, hay dos tipos de medición posterior que se pueden realizar. Entonces, la NIF para pymes establece, eso es en la sección 17, la sección de propiedades planta de equipo, establece cuáles son los dos métodos o los dos modelos para realizar la medición posterior. y establece que puede ser por modelo del costo o por el modelo de la revaluación. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Listo, entonces, para eso traigo el siguiente caso. El caso dice, el 1 de enero del 2019, ah, bueno, este archivo yo ya se los publiqué en plataforma, creo que en la última sección que hay ahí del diplomado, de este módulo de activos, entonces para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan también revisar. De todas maneras, no recuerdo si les alcancé a agregar el caso de componentes, si no, nuevamente se los subo. Entonces, como dice, el 1 de enero del 2019 se adquiere una máquina deshidratadora de alimentos, les estoy dando ahí como la referencia, por valor de 10 millones. Se pagaron 850 mil por concepto de transporte, se pagaron materiales para la instalación por valor de 2 millones 500 mil y se pagaron 1 millón 500 mil por la adecuación, instalación y puesta en marcha. Listo, el 1 de enero, o sea, el mismo día de 2019 queda instalada la máquina y queda lista para la producción. La vida útil de la máquina es de 18 años y el método de apreciación que se utilizará es el método del día recto. Los costos de desmantelamiento, el día 1 de enero están constituidos de la siguiente manera, entonces está mano de obra por 1 millón 500 mil, materiales 2 millones y administración del desmantelamiento por 500 mil pesos. Entonces tenemos que se adquiere una máquina para la producción, pues se pagan unos gastos inherentes a la adquisición de la máquina, que incluye pues transporte, materiales y las adecuaciones. Adicional a eso, pues tenemos un costo de desmantelamiento y los costos de desmantelamiento, pues abarcan tres tipos, también materiales, también mano de obra y una administración del desmantelamiento. Así que generalmente cuando es por contrato de obra, pues tienden a cobrar todos los tres aspectos dentro del contrato. Listo, entonces ahí coloqué los tres conceptos. Les incluí también que teníamos un valor residual, en este caso pues coloqué que no tenemos valor residual, que tiene un valor residual de cero. Tasa de inflación proyectada a 18 años, porque quedamos en que la vida útil, por acá les coloqué, la vida útil de la máquina es de 18 años. Entonces la tasa de inflación proyectada a 18 años es del 4%, una tasa de riesgo del 2% y una tasa de financiación o de mercado del 10%. Listo, que ya les digo para qué vamos a utilizar también todas esas tasas, que es importante averiguarlas y tenerlas muy presentes para lo que vamos a hacer. Lo primero que hacemos en esta adquisición de esta máquina, entonces es realizar la medición inicial. Entonces, ¿qué tenemos en la medición inicial? Pues tenemos el valor de la máquina, entonces lo vamos colocando acá. Valor de la máquina, 10 millones de pesos. ¿Sí? Que es el que está aquí establecido. Valor de la máquina, 10 millones. Entonces, lo ponemos acá. Valor de transporte, 850 mil. Aquí dice, se pagaron 850 mil por transporte. Entonces, valor de transporte, 850 mil. Se pagaron materiales para la instalación por 2 millones 500 mil. Entonces, valor materiales, 2 millones 500 mil. Luego dicen, se pagaron 1 millón 500 mil por la adecuación, instalación y puesta en marcha. Entonces, acá les coloqué. Valor de adecuaciones, 1 millón 500 mil. Y adicionalmente, entonces, aquí quedó establecido, ¿sí? Que hay unos costos de desmantelamiento. Esos costos de desmantelamiento, ese día 1 de enero, están valorados en 1 millón 500 de mano de obra, materiales por 2 millones y administración de desmantelamiento por 500 mil. Entonces, ese es el valor de desmantelamiento. Pero, resulta que eso es al día de hoy. Y, a diferencia de los ejercicios que hicimos en la clase anterior, decíamos, el valor de desmantelamiento al finalizar la vida útil es de tanto. Sí, en este caso no tenemos ese valor al finalizar la vida útil, sino que tenemos el valor de desmantelamiento el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que averiguar cuánto es el valor de desmantelamiento que nos corresponde, pero después de hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar estos gastos de desmantelamiento al final de la vida útil. Y después, traerlos con la tasa de mercado al día de hoy. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, los vamos a llevar con la inflación que calculemos, o más bien con la tasa que calculemos. Vamos a llevarla a valor futuro 18 años. Vamos a saber cuánto vale en el futuro. Y después de que la tengamos en valor futuro, la volvemos a traer a valor presente con una tasa de financiación. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Es decir, ya con el valor de desmantelamiento, ya no es simplemente, ah, no, es que yo lo tengo acá establecido. Y dice, el día primero de enero. Dice, el día primero de enero, los gastos de desmantelamiento son estos. Pero como no la voy a desmantelar hoy, sino que la voy a desmantelar dentro de 18 años. Entonces, me llevo mi valor presente a valor futuro a una tasa. Y después de valor futuro, me la vuelvo a traer a valor presente con otra tasa. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso, este valor de desmantelamiento aquí no es la sumatoria directa de lo que les menciono acá en el ejercicio. Que es mano de obra 1.500.000, materiales 2.000.000 y administración 500.000. Que esto daría 500, 2.500, 4.000.000. Si no es colocar 4.000.000, sino que tengo que llevarlo a valor futuro. Y una vez que lo tengan valor futuro, lo vuelvo a traer a valor presente. Pero con tasas diferentes. Ya veremos cómo esto funciona. Entonces, para poder saber este valor que tengo acá resaltado de desmantelamiento, hazlo como con otro color que se vea como más oscurito. No veo que pena una preguntita. Es de teoría que usted estaba mostrándonos acá. ¿En qué lado está? ¿O no lo tiene en la plataforma? Sí, está ahí en... Creo que en la última sección que dice intangibles y arrendamientos. Entonces, creo que está ahí. Ah, listo. Pues regreso. Voy a buscarlo a ver porque no lo he podido encontrar. Sí, abre el módulo de activos. Y dentro de activos en la última sección. Donde dice creo que es inventarios e intangibles. O intangibles y arrendamientos creo que es que dice. Ah, listo. Creo que muchas gracias. Listo. Entonces, listo. Entonces, tenemos acá que vamos a averiguar este desmantelamiento. Listo. No podemos colocarlo así como así porque el desmantelamiento es a hoy. Llevamos a valor futuro el valor actual del desmantelamiento. Y de ahí y de allá lo traemos nuevamente a valor presente a una tasa distinta. Entonces, ¿qué puse acá? Para hacer un desmantelamiento lo voy a calcular acá en esta sección, a este lado. Entonces, desmantelamiento. Mano de obra, ¿cuánto es? Millón 500.000. Materiales. Dos millones. Administración del desmantelamiento. 500.000. Estos, esta suma de estos tres conceptos me da un total de desmantelamiento al día de hoy de 4 millones. Listo. Entonces, ese es el desmantelamiento al día de hoy. ¿Cuál es la vida útil de la máquina? Es de 18 años. ¿Cuál es la tasa de inflación proyectada? Que se las coloque acá en el ejercicio. Tasa de inflación del 4%. Tasa de riesgo. Entonces, tasa de riesgo del 2%. ¿Qué quiere decir una tasa de riesgo? Que hay una inflación proyectada, pero puede haber un riesgo de que eso pueda ser incrementado en un 2% más. Entonces, uno de una vez le coloca esa tasa de riesgo acá. Tasa de mercado de financiación. Quiere decir que si yo fuera a recurrir a un crédito o a una opción de una obligación financiera en el mercado, pues me cobrarían en promedio el 10%. Listo. Esa es la tasa de mercado o de financiación. ¿Qué hay que hacer entonces? Entonces, sí. ¿Esa tasa de riesgo, eso depende del activo o dónde uno la saca? O sea, dónde la puede uno calcular. Sí, esa va dependiendo del tipo de activo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de activo, es probable que ese tipo de... Por ejemplo, si son maquinarias, entonces generalmente tienen un tipo de variación como estándar, año tras año. Entonces, basado en el incremento de los precios año a año, usted puede decir, no, normalmente la inflación en este tipo de productos o la variación de precios, en el caso específico de maquinarias, es de alrededor de un 2% más a la inflación. Entonces, usted primero coge la inflación, que es la que normalmente conseguimos en el Banco de la República o en el DANE, y establece una tasa de riesgo propia para cada tipo de activo. Sí, o sea, toma la referencia basado en que usted tenga acceso, obviamente, a la información del incremento o la disminución de los precios de este tipo de activos. Entonces, usted coloca, basado en los estudios de esto y esto y esto, tendríamos una tasa de riesgo de un 2% adicional a la inflación. Listo, ustedes lo pueden manejar de esa manera. En caso de que ustedes no tengan acceso, hay firmas, ¿sí? O hay empresas, pues, dedicadas a establecer el nivel de precios de ciertos activos. Entonces, ustedes se pueden remitir a este tipo de organizaciones y ellos le den esa información. Entonces, tenemos tasa de inflación proyectada, tenemos una tasa de riesgo, que la acabamos de mencionar en qué consiste, y tenemos una tasa de mercado o de financiación, que es la tasa, pues, que nos ofrecería en entidades financieras en caso de que necesitáramos realizar una financiación para hacer el desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que calcular cuál sería la tasa a la cual vamos a llevar estos 4 millones 18 años después. Entonces, vamos a proyectar, o es decir, vamos a llevar este valor de 4 millones a valor futuro durante 18 años, o a mejor dicho, hasta el año 18. ¿Listo? Entonces, lo tenemos que llevar a una tasa. Por ejemplo, como tenemos tasa de inflación proyectada y tenemos fuera de eso tasa de riesgo, entonces tenemos que establecer el estándar de esta tasa. ¿Cómo lo hacemos? Se hace con esta formulita. Yo acá se las coloqué de la manera como más cara posible para no dejarlo como tan técnico, como parecen las fórmulas de matemáticas financieras, que dice uno más interés por uno más interés también. Entonces, cada uno como sin saber qué es el interés. Entonces, les coloqué la fórmula acá a un ladito. Les coloqué que se utiliza así. Uno más la tasa de inflación, que para este caso es esta del 4%, por uno más la tasa de riesgo, que es esto. ¿Listo? Lo que estamos sacando es una tasa equivalente. Y lo que, al hacer esta operación, le restamos uno. ¿Listo? Por eso allá también aparece el menos uno al final. Entonces, aplican esa fórmula. Acá pues ya la tengo con los paréntesis de esta versión del Excel. Entonces, está uno más esta tasa, que es la tasa de inflación proyectada. Cierro paréntesis. Por uno más la tasa de riesgo. Y entonces, y todo eso menos uno, nos da la tasa del 6.08. ¿Listo? Entonces, con esta tasa, es que vamos a trabajar el valor del desmantelamiento. Entonces, vamos a llevar nuestro valor presente de 4 millones a una tasa del 6% hasta el año 18. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, sumamos el desmantelamiento actual. Colocamos nuestros datos de las tasas. Tenemos una vida útil en años. Tenemos una tasa de mercado que más tardecito la utilizaremos. Y vamos a calcular cuál sería la tasa a la que vamos a llevar nuestro valor presente a valor futuro durante 18 años. ¿Cómo lo hacemos entonces? Cogemos 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de riesgo. Todo lo que nos dé menos 1. Al hacer la fórmula... Pues, ese 6.8 sería lo que nos vale el porcentaje de desmantelamiento en 18 años. Esa va a ser la tasa a la cual vamos a llevar el valor presente del desmantelamiento, que al día de hoy es de 4 millones. Es la tasa a la cual lo vamos a llevar a valor futuro. Es decir, a ubicar este valor 18 años después. Ah, entendido, Provinas. Listo. Entonces, tenemos esta tasa del 6.08%. Con esta tasa vamos a llevar estos 4 millones hasta el año 18. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Teníamos una inflación y teníamos una tasa de riesgo. Entonces, él nos hizo... O la fórmula que aplicamos, lo que hizo fue incorporar estos dos porcentajes y capitalizarlos para que nos quede un solo porcentaje. ¿Sí? Nosotros hubiéramos podido haber dicho, no, yo cojo el 4% y le sumo el 2% y entonces en total tengo una tasa del 6%. Pero, cuando aplicamos la fórmula nos damos cuenta que no era el 6, era el 6,08%. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya quedó capitalizada, quedó como una tasa equivalente. Entonces, tenemos la proyección de desmantelamiento. Entonces, este es el porcentaje. Ya teniendo el valor, teniendo los años y teniendo la tasa, ¿qué hacemos? Entonces, llevamos este valor de desmantelamiento hoy, lo vamos a llevar a valor futuro. ¿Cómo lo hacemos? Acá les puse la formulita. Entonces, valor futuro es igual a qué? A valor presente, a valor presente por 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de años. N es cantidad de años, ¿sí? O el tiempo. Entonces, aplicamos esta formulita. Si ustedes quieren, pues toman la que hace el Excel, ¿sí? Ustedes buscan por aquí donde dice fórmulas. Fórmulas. Y en las financieras hay una que dice BF. A ver dónde está. BF, veanla acá. Pongámosla por acá un ladito y la hacemos para que ustedes la puedan, la puedan, que la puedan aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la hacemos? Cogemos las fórmulas. Vamos aquí donde dice fórmulas. Vamos a una que dice financieras. Y buscamos la que dice BF. Aquí en BF, inclusive nos da el concepto. Dice, devuelve al valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos constantes y a una tasa de interés constante. Entonces, vamos a coger BF. Cuando ponemos ahí BF, él nos arroja este pantallazo, ¿sí? Esta imagencita. Esta imagencita. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la imagencita? Dice tasa. Entonces, me ubico en la casilla que dice tasa. ¿Cuál es la tasa? Esta que acabamos de calcular. Esta. Listo. Luego dice, número de periodos. Entonces, ¿cuál es el número de periodos? Pues, la cantidad de años. Entonces, en nuestro caso, fue esta que está aquí. Entonces, año 18. Entonces, 18 años. Luego, acá donde dice pago, no pone nada. Dice, valor actual. Es el valor actual de la suma, tal, 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 de pagos futuros. Y si se omite, BF es igual a 0. Entonces, aquí van a colocar el valor actual, que en este momento son 4 millones. Listo. Y siempre que le pongan el valor actual, aquí pónganle un menos. Aquí se me olvidó. No le puse el menos. ¿Por qué? Porque si no, él, por defecto de fórmula, él le pone valores negativos. Entonces, para que nos lleve el valor y nos lo deje positivo. ¿Listo? Entonces, le colocamos acá el valor negativo, donde dice BA. ¿Sí? O sea, valor actual o valor presente. Entonces, colocamos el menos y seleccionamos los 4 millones que están aquí. Y le damos aceptar. Y él ahí nos calculó. El valor del desmantelamiento al año 18. Miren que es el mismo que yo ya tenía aquí calculado. Listo. Entonces, así utilizando las fórmulas del Excel. Por la función de fórmulas que trae acá, pues, el Excel. Si no les gusta así, pues, entonces, ustedes directamente aplican la fórmula, como lo dice acá. Aplicando puros paréntesis. Entonces, pues, yo acá la tengo también con todos los paréntesis por sí. Mejor dicho, dependiendo de su comodidad. O sea, si les gusta aplicar la fórmula de la barra de fórmulas, y ustedes van acá a financieras y buscan BF. Si no les gusta así, sino que les gusta poner todos los paréntesis, entonces, colocan los paréntesis como me aparecen a mí acá. ¿Qué cómo es? Entonces, entonces, miremos cómo es que nos queda. Voy a poner acá a un ladito. Entonces, dice, valor presente. La fórmula dice, valor presente. ¿Valor presente cuál es? Es este. Entonces, vamos a colocar. Valor presente. Entonces, valor presente. Bueno, dice, valor presente. Valor presente. Por. Entonces, hacen el por. Después abren dos paréntesis. Dice, uno más el interés. Entonces, uno. Más la tasa de interés, que en este caso está aquí. Lo seleccionamos. No lo ponemos en el filar. Seleccionamos. Cerramos paréntesis. Dice, elevado a la N. Entonces, buscamos la teclita del gorrito. Esto no es. Esto tampoco es. Esto sí es. Entonces, elevado a la N. Que la N viene siendo este 18 que está aquí. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Y todo esto que nos dé. Dice acá. Cerramos todos los paréntesis. Eso. Y le damos Enter. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos valor presente, que es 4 millones a la 1, más el interés, que en este caso el interés es esta tasa del 6.08%, elevado a la N. Entonces, el elevado, recuerden que saca con este simbolito. Esta cosita. Sí. Esta cosita que aparece acá, que es como un... Sí. Yo le pongo como un gorrito, una... Como un triangulito sin la base. Y elevado a la N. Y la N, pues, es la cantidad de años, que es 18. Miren que nos dio lo mismo. Sí. Bien sea con la fórmula que hay aquí en la sección del Excel de financieras. Bien sea con esta. O bien sea que ustedes lo escriban con puros paréntesis. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos el valor de desmantelamiento de hoy, pues, llevamos hasta el valor futuro, es decir, hasta el año 18. Y en el año 18, en el año 18, pues, el valor de desmantelamiento fue de 11.573.459. Ese es el valor de desmantelamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, a este valor que nos dio en el año 18, le vamos a aplicar la tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento? La tasa que hay en el mercado para financiación. ¿Sí? En este caso, la tasa de mercado de financiación es el 10%. Puede que de pronto, si ustedes lo están haciendo dentro de dos años, puede que la tasa de financiación no sea el 10, puede que sea el 23,8%. Entonces, si es así, ustedes pondrían acá, tasa de mercado de financiación, 23,8%. ¿Listo? Entonces, tasa de descuento es esta, tasa de financiación. Entonces, acá se las puse 10%. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, cogen ese valor futuro, le multiplican por el 10%, que es la tasa de descuento, y ese va a ser el valor de desmantelamiento al momento de la compra. ¿Listo? Es decir, a ese valor le aplico el porcentaje de descuento, y ese va a ser el valor de desmantelamiento al momento de la compra. ¿Listo? Todo esto lo hicimos para poder saber el valor de desmantelamiento al día de hoy, y poderlo poner aquí. ¿Listo? Para poder hacer la medición inicial. Recuerden que todavía estamos haciendo medición inicial. Entonces, hemos calculado el desmantelamiento. ¿Cómo lo hicimos? Sumamos el desmantelamiento al día de hoy. Teníamos tasa de inflación proyectada, tasa de riesgo. Entonces, calculamos la nueva tasa, una tasa equivalente. Nos quedó en 6,08%. Entonces, teniendo este valor, cantidad de años y la tasa, lo llevamos hasta el valor futuro. Aplicamos la fórmula de valor futuro. Nos quedó que el valor de desmantelamiento al año 18 era de 11,573,459. Y a este valor le aplicamos la tasa de descuento, que en este caso nos dio el 10, nos dio el 10%, y eso nos da el valor de desmantelamiento en el momento de la compra. Por eso acá les coloqué al momento de la compra. ¿Listo? Dice al momento de la compra. Entonces, listo. Este 1,1,57,346 que aparece aquí es el que vamos a poner dentro de nuestra medición inicial como desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, ahora sí tenemos todos nuestros componentes para calcular el costo total de nuestra máquina, que es una máquina deshidratadora de alimentos. Entonces, X, C, S, X, 30, 21. ¿Listo? Entonces, ¿vale? Perdón. ¿Mejor? Es el valor de desmantelamiento si se da algo presuntivo, ¿cierto? ¿Si se da qué? Es el valor, es como algo presuntivo, lo que puede valer en el momento de hoy. Ah, sí, señor. 1,157. Sí, señor. ¿Y qué pasa con la diferencia de los 4 millones ahí donde lo reflejo? No. Año a año, año a año, yo voy a tener que ir causando una provisión de desmantelamiento. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que haga medición posterior, voy a ir incrementando año a año un valor adicional para desmantelamiento. Cuando lleguemos hasta el año 18, entonces ya tendremos un total, bien sea de 11,573 o de pronto un poco más, por concepto de desmantelamiento. ¿Y qué se hace? Cuando se tenga que desmantelar, entonces ya ese pasivo, que es una provisión, se convierte en un pasivo real y usted lo paga. ¿Listo? Para desmantelar su equipo. ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. Gracias, profesor. Sí, listo. Listo. Entonces, tenemos acá, que ya entonces tenemos valor de la máquina, valor del transporte, valor de los materiales, valor de las adecuaciones y valor de desmantelamiento. Entonces, ahora sí sumamos todo esto y esto es el total de la máquina. Listo. Con base en este valor que tenemos aquí, entonces vamos a hacer el reconocimiento inicial. Entonces, ¿cómo es el reconocimiento inicial? Entonces, vamos a colocar maquinaria. Aquí no lo estamos haciendo pues por fases, como hicimos el ejercicio pasado, que nos llegaba la máquina, después quedaba en tránsito, después quedaba para instalar el montaje y después ya por último, ya lo pasábamos a instalar. Aquí lo estamos haciendo en este ejercicio académico. Está quedando todo que fue el mismo día, se compró, se instaló y todo. ¿Listo? Entonces, cuentas, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora. Recuerden colocar que está medida al costo. ¿Cierto? Siempre es importante manejar el tema de las subcuentas o de las cuentas auxiliares para aclarar toda la información. Por eso ustedes colocan maquinaria de equipo, máquina tal y cómo está medida o qué conceptos está midiendo. En este caso, estamos midiendo el costo. ¿Listo? Que fue todo esto. Que abarca todo esto. Entonces, al costo, ¿cuánto fue? 16.7.346. Listo. Acá. ¿Cuánto pagaron ustedes en efectivo? Pues ustedes realmente lo que pagaron pues fue esto hasta aquí. ¿El desmantelamiento lo han pagado? No, el desmantelamiento ustedes no lo han pagado porque es una provisión que usted tiene allí para que el día en que usted tenga que desmantelar su equipo, pues entonces usted sí lo paga. Entonces, ustedes realmente, ¿cuánto están desembolsando en efectivo? Solamente estos conceptos. Hasta aquí. Y esto desde acá hasta acá solamente vale 14.850.000. Entonces, efectivo y equivalentes disminuyen en 14.850.000. Y el resto se va con una provisión de desmantelamiento. Y aquí le estoy colocando provisión, desmantelamiento, propiedades, planta de equipo, maquinaria de equipo. Y les estoy aclarando, máquina deshidratador. Ustedes tienen que poner todo esto. Y le colocan el modelo y demás. ¿Listo? Entonces, es una provisión 1.157.346, que fue el que calculamos aquí, que tenemos acá con una casilla más oscura. ¿Listo? Y verifican, recuerden que tienen que hacer la suma, que eso sería de valores iguales. 16.7.346. ¿Listo? Y acá en el para registrar, no se les olvide, para registrar toda transacción lleva para registrar. Para registrar, reconocimiento inicial de máquina deshidratadora de alimentos, XC, SX, rayita 3021 o 3.020. Así nos quedó el reconocimiento inicial. Los gastos iniciales, los gastos de la adquisición del bien. Calculamos un desmantelamiento, lo llevamos a valor futuro. Le aplicamos la provisión, el porcentaje a la tasa de descuento. Y nos dio el desmantelamiento. ¿Cómo hacemos el asiento? Colocamos el valor de la máquina, incluyendo el desmantelamiento. Disminuimos el efectivo y equivalentes. En este caso, lo que realmente pagamos, que fue 14.850.000. Y esa provisión de desmantelamiento es un pasivo que se va a pagar a largo plazo. ¿Sí? Es un pasivo no corriente. Entonces, 1.157.346 es un pasivo y cumple con la condición de pasivos de la norma internacional, que dice que usted realmente tenga que pagar ese concepto en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una provisión. Por eso acá lo tenemos como provisión. Provisión. Dice provisión, desmantelamiento. Puede que en el futuro sea el valor exacto. ¿Por eso no sería un pasivo, no? Sí, es un pasivo. Es un pasivo por provisiones. Ah, listo. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos dejando esta provisión de desmantelamiento ahí en el pasivo. Puede que en el futuro, es decir, puede que cuando lleguen los 18 años o cuando pasen los 18 años, suceda lo siguiente, que tengamos que pagar este mismo valor o que tengamos que pagar un valor distinto. ¿Listo? Pero es un pasivo que es real y que lo tendremos que cancelar. Dice en remedio, ¿viste para matar el hongo de las uñas? Porque yo tenía las uñas negras o las tengo negras de una y un hongo. Listo. Entonces, puede que en el futuro, es decir, pasados 18 años, tengamos que pagar de pronto o tendremos que hacer probablemente un ajuste cuando vayamos a pagar realmente el desmantelamiento. Porque a futuro, puede que tengamos un desmantelamiento de los mismos 11 millones o de 13 millones. Es decir, en el momento en que vayamos a desmantelar, tendremos un pasivo real y tendremos que cancelar esta provisión de desmantelamiento, convirtiéndola ya en un pasivo realmente exigible. Es lo que vamos a hacer con esto. ¿Listo? Entonces, por ahora, ¿qué hacemos? Creamos la provisión, un pasivo por pagar a largo plazo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. La maquinaria, efectivo de equivalentes y la provisión de desmantelamiento, que es un pasivo a futuro. Listo. Hasta ahí nos quedó el reconocimiento inicial. Resulta que por política de esta entidad, entonces, vamos a hacer la medición posterior, pero utilizando el modelo del costo. Podemos, la norma nos dice, usted lo puede hacer, pues puede hacer la medición posterior al modelo del costo o al modelo de revaluación. Bueno, recuerden que eso también está en las diapositivas que vimos en la jornada anterior. Ahí decía, hay dos modelos, modelo de costo o modelo de revaluación. Entonces, vamos a empezar con modelo de costo. Entonces, para el modelo de costo, la información que necesitamos es la siguiente. Dice, el valor de mercado de la máquina. Para el año siguiente se encuentra valorado en 9 millones 300 mil. Para realizar la venta de la máquina se incurrirían en gastos de comisiones por ventas equivalentes al 5% del valor de la máquina. Y también les coloqué que los flujos futuros de caja provenientes de la máquina serían de 10 millones de pesos anuales. Entonces, esa información de dónde la sacamos, internamente sacamos el cálculo de cuántos serían los flujos futuros de la máquina. Es decir, con esa máquina que estoy comprando, ¿eso cuánto me permite a mí incrementar mis ingresos? Entonces, acá dice que en 10 millones de pesos anuales. Y el valor de la comisión por ventas, pues usted le pregunta a mi proveedor que si usted fuera a vender esa máquina, ¿cuánto le cobraría por comisión por él ayudársela a vender? Ellos le dicen que en este caso, el 5%. Listo. Y el valor de mercado, pues tenemos que es de 9 millones 300 mil. Entonces, vamos a empezar. Primero, antes de hacerla, de calcular deterioros y demás, siempre se calcula la depreciación. Entonces, vamos a calcular la depreciación del año 1, que es este que vamos a comenzar acá. La fórmula, recuerden que ese es el valor del activo menos valores residuales sobre la vida útil. Ahí se las estoy poniendo. Entonces, valor del activo, pues lo acabamos de colocar. Mírenlo acá, máquina deshidratadora al costo, 16 millones 7 mil 346. Entonces, 16 millones 7 mil 346. Tenemos valor residual nulo. ¿Por qué? Porque no tuvo valor residual. Mire que acá dijimos valor residual nulo. No tenemos. Entonces, valor residual 0. Valor a depreciar. Entonces, pues es este menos este. Sí, acá les dejé la formulita. Este menos este. Entonces, él es el mismo. Vida útil, pues son 18 años. Entonces, pues como está por años, entonces cogemos el valor a depreciar, dividido 18 y nos da 889.297. Dividimos este entre este. Listo. Entonces, nos quedó que la depreciación daba 889.297. El registro es el mismo que hicimos en nuestras jornadas anteriores cuando hicimos los otros ejercicios. Entonces, ¿cómo se registra? La propiedad de planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora y la subcuenta o auxiliar depreciación acumulada. Entonces, al crédito por 889.297. Y se generó un gasto por depreciación acumulada por concepto de maquinaria de equipo, específicamente, pues de la máquina deshidratadora. Listo. Esto queda débito por 889.297. Recuerden que el orden de las cuentas, si pone primero débitos o si pone esta cuenta primero y esta después, no hay ningún problema. No hay ninguna norma que diga que se tenga que tener de cierta. Eso le quería preguntar, porque estaba mirando precisamente sobre los débitos y los créditos. Pero pienso yo que por organización o no importa. No, eso no importa. Sin embargo, pues hay personas que dicen que por presentación les gusta más primero poner débitos y después los créditos. Entonces, no hay problema. Si a ustedes les gusta poner primero débitos y luego créditos, lo pueden hacer. No hay ninguna norma que diga que no se puede. Ni tampoco hay ninguna norma que diga que se tenga que hacer de esa forma. Listo. Entonces, eso no les tiene por qué afectar. En este caso, pues yo les coloco la primera cuenta que encuentro. Es la primera que pongo. O la primera cuenta que recuerdo es la primera que pongo. Bueno, Viviana, le agradezco que no esté activando el micrófono cada rato. Listo. Entonces, en este caso, entonces, depreciación al crédito y un gasto al débito por 889.297. Para registrar depreciación acumulada del año 1, ustedes pues colocarán del año 2000 tal. De la máquina deshidratadora de alimentos, es en CSX 3021. Listo. Entonces, acá nos quedó ya la depreciación. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando nosotros hemos calculado el desmantelamiento, que lo hicimos de esta manera. Es decir, que teníamos desmantelamiento a hoy, lo llevamos a valor futuro. Y calculamos el desmantelamiento al día de hoy. Entonces, cada año yo tengo que ir provisionando el desmantelamiento. Es decir, a futuro yo tengo que pagar 11.573.459. Entonces, pasados 18 años, yo deberé llegar a ese valor o un poco más, dependiendo de las tasas de mercado si cambian. ¿Sí? Y ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para llegar a ese valor que tengo que pagar el desmantelamiento futuro? Pues, cada año yo debo ir registrando un nuevo desmantelamiento. Entonces, yo ya calculo un desmantelamiento al momento de la compra. Pasa un año, entonces, tengo que calcular cuánto se dio de desmantelamiento para ese otro año. Después, pasa un segundo año, entonces, tengo que calcular el desmantelamiento adicional de ese otro año. Paso otro año más, entonces, calculo nuevamente un desmantelamiento de esa otra fracción de tiempo que ya transcurrió. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos el desmantelamiento que ya habíamos calculado, ¿sí? El desmantelamiento acumulado. En este caso, pues, no tenemos sino uno. Entonces, este desmantelamiento que registramos aquí, de 1.157.000, que también lo tenemos acá. Entonces, lo ponemos acá en este cuadrito. Valor, presión de desmantelamiento, 1.157.346. Le seguimos aplicando la tasa de descuento. Entonces, tasa de descuento del 10%. Entonces, nos da una provisión adicional de 1.157.35. Estos 1.157.35 los tengo que registrar contablemente. Es decir, voy a decir, en la contabilidad, mire, ya pasó un año, entonces, debo registrar una provisión, es decir, un pasivo adicional para pagar por desmantelamiento de tanto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Cogimos el valor de desmantelamiento que ya traíamos. Le aplicamos la tasa de descuento que ya también conocíamos. Que traíamos por acá en nuestra parte inferior. Nos decía, tasa de descuento 10% o tasa de mercado financiación, que es la misma. Entonces, 10%. Entonces, a este valor le apliqué el 10% y esto me dio 115.735. Por lo tanto, mi nuevo valor acumulado de desmantelamiento ya se ha sumado. O sea, ya tenemos el del año pasado más, o bueno, el del año pasado no, el del momento de la compra, más el de este año. Entonces, ya tengo un desmantelamiento acumulado que va subiendo y lleva en 1.273.081. ¿Cuál valor debo registrar en mi contabilidad? Este. Este es lo que voy a registrar. Este de esa manera informativa para yo saber cuánto llevo de desmantelamiento acumulado. Entonces, voy a registrar mi provisión de desmantelamiento. ¿Cómo lo hago? Gasto provisión de desmantelamiento de propiedad de planta de equipo por concepto de máquina deshidratadora, débito 115.735. Yo ni vea, acá se lo puse en orden. Y provisión de desmantelamiento, ¿sí? Que es una cuenta de pasivo, propiedad de planta de equipo, maquinaria, máquina deshidratadora, al crédito por 115.735. Entonces, miren que este asiento lo que nos está diciendo es, miren, estamos generando un gasto de provisión de desmantelamiento contra un pasivo por pagar a futuro de 115.735 por desmantelamiento. Reconocimiento. ¿Qué colocamos aquí en él para registrar? Reconocimiento de la provisión de desmantelamiento del año tal, de la máquina deshidratadora de alimentos, X-TAC, 30-21. Siempre en su contabilidad, ustedes tienen que ser lo más claros posibles. Es decir, ustedes tienen que reflejar, tanto en sus cuentas, en la parametrización de sus cuentas, ser muy claros y en este tipo de conceptos. Recuerden que en los paquetes contables, ustedes tienen una casilla que dice concepto. Usted selecciona la cuenta, él la hace automáticamente, pone el valor crédito o menor crédito y siempre dice concepto. Donde dice concepto, ustedes ponen esto. Reconocimiento de la provisión de desmantelamiento del año 1 de la máquina deshidratadora de alimentos en número tal, o modelo tal. Listo. Entonces, hemos hecho, en la medición posterior, calculamos la depreciación y hemos calculado también la provisión de desmantelamiento del año también 1. ¿Listo? Ahora, vamos a verificar si hay deterioro. ¿Cómo hacemos para calcular el deterioro? Acá volví a escopiar la diapositiva. Para mirar el deterioro, entonces tenemos que tener, saber el valor en libros, tenemos que conocer el valor en libros, tenemos que conocer un valor recuperable, pero el valor recuperable viene dado por el mayor entre costos de realización o valor de realización, menos costos de realización de la venta, y el valor en uso, ¿sí? O el valor de uso. Que sea mayor de estos dos es el importe recuperable y este es el que se compara frente al valor en libros. Dependiendo de esos dos, pues entonces, se determinará si hay deterioro o si no hay deterioro. Entonces, lo primero, pues tengamos el valor en libros. Valor en libros. ¿Cómo se calcula? El costo. Ya tenemos el costo. Fue el primerito que hicimos. Entonces, el valor es al costo. 16 millones 7 mil 346. Entonces, 16 millones 7 mil 346. ¿Depreciaciones acumuladas que hayan? Pues claro, no hay sino una la que acabamos de calcular. Entonces, depreciación acumulada. Miren que yo siempre me referencio en la cuenta del activo. Sí, yo casi nunca tomo otras cuentas. Siempre tomo la cuenta del activo. Es decir, ustedes van a tener que empezar siempre a analizar cuando generen sus libros auxiliares los movimientos de estas cuentas. En este caso, la subcuenta o la auxiliar de máquina deshidratadora, específicamente la que se llama depreciación acumulada. Es 889.297. Lo ponemos acá. Deterioro acumulado. Hasta el momento no hemos tenido deterioros. Entonces, como no hemos tenido deterioros hasta el momento, entonces cero. El valor en libros. ¿Cómo se calcula el valor en libros? Al costo, le resto la depreciación y le resto los deterioros acumulados. Entonces, acá está la formulita. Al costo, que es la casilla azul, le resto la depreciación y le resto el deterioro. ¿Listo? Entonces, ahí nos queda el valor en libros. Profe, perdón, una pregunta. Sí. O sea, que siempre no, o sea, no siempre va a haber un deterioro. En este caso, como es el primer año, no hemos calculado deterioros hasta el momento y no siempre habrá deterioro. Sí, puede darse una situación y es que usted cada año vaya a calcular, usted tiene que siempre hacer la verificación si hubo deterioro. Pero si el primer año no hubo deterioro, no hay problema. Si el segundo año no hubo deterioro, no hay problema. Si el tercero, cuarto, quinto, no hubo deterioro, no hay problema. Si por ahí en el séptimo año no hay deterioro, lo registra. Pero si no hay deterioro, pues mejor por el modelo del costo. Para nosotros a nivel contable, pues es un asiento contable menos que hay que dejar plasmado en la contabilidad. Ok, perfecto. Listo. Entonces tenemos primero el valor en libros. Entonces, hemos calculado valor en libros. Ahora vamos a calcular valor recuperable. Recordemos, valor recuperable es el mayor entre estos dos. Listo. Entonces vamos a ver cuál es el valor. Entonces acá les puse se hace comparativo entre valor razonable menos costos de realización de la venta y el valor en uso. Entonces vamos a calcular primero esto para saber cuál es mayor entre este y este y poder decir cuál es el valor recuperable. Listo. Valor razonable del activo. Entonces, es el valor de mercado si yo lo fuera a vender. Entonces, en la información nos dicen que el valor de mercado para el año siguiente de la máquina se encuentra valorando 9.300.000 y nos van a cobrar comisión por venta del 5%. Entonces, acá lo estoy poniendo. Valor del activo o valor razonable de la venta del activo 9.300.000 menos ¿cuáles serían los costos de realización de la venta? Pues la comisión de la venta. En este caso nos van a cobrar un 5% sobre estos 9.300.000 pues acá los puse 9.300 por el 5% nos da 465.000 Entonces, los costos de realización de la venta son estos. Entonces, total valor razonable menos costos de realización de la venta entonces va a ser este menos este nos da 8.835.000 Listo. tenemos esta primera parte. Nos falta valor de uso. Entonces, vamos a calcular el valor de uso. Entonces, tenemos valor de uso del activo. Entonces, tenemos que traer los valores futuros de caja y convertirlos a valor presente. ¿Sí? Vamos a calcular el valor presente. ¿Cómo se hace? Entonces, se debe traer a una tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento? Esa tasa de descuento a la que la vamos a traer va a ser esta tasa a la cual calculamos la inflación más la tasa de riesgo. Que ya, inclusive acá la determinamos en 6.08. Si no es la misma de mercado. No, vamos a traer esta que es la inflación proyectada junto con la tasa de riesgo. ¿Listo? Les voy a poner esto aquí de una vez para que de pronto no les da ninguna confusión. les voy a colocar esta tasa tasa sale de la tasa o más bien de la inflación 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 y tasa de riesgo de riesgo listo de 6.08%. Aquí la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a traer nuestros valores futuros. En este caso, la máquina va a durar 18 años. Como ya pasó el primer año, pues yo ya no puedo calcular 18 años. ¿Sí? Porque estamos, ha pasado un año. Entonces, ¿yo cuántos años más voy a recibir dinero o flujos futuros de esa máquina? Si ya pasó el primer año y la máquina solo va a durar 18 años, pues solamente puedo calcular o poner acá valores de los siguientes 17 años. ¿Sí? Que es lo que se estima la vida útil. Recuerden que aquí, en este enunciado, decía que los flujos de caja provenientes de la máquina serían de 10 millones de pesos anuales. ¿Listo? Entonces, ya pasó el primer año. Entonces, ya no voy a obtener, no voy a obtener flujos futuros de caja correspondiente a 18 años sino a 17 años. Entonces, para el año 1 10 millones, año 2 y así sucesivamente hasta llegar al año 17. ¿Qué hacemos con estos flujos futuros? Los vamos a traer con esta tasa de descuento a valor presente. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la formulita fácil que nos trae el Excel que es la fórmula de valor presente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos aquí donde dice fórmulas financieras y buscamos la que dice BNA. BNA, BNA, Uy, se me mueve, perdió el mouse. ¿Listo? Dice, ya devuelvo el valor presente en Ecton de una inversión esta. Esta es la que necesitamos, la que dice BNA. ¿Listo? Tasa. Esta es la tasa que vamos a utilizar. Entonces, buscamos la tasa. Esta es la tasa. Acá está la tasa. Listo. Valores. Entonces, seleccionamos todos los valorcitos desde el año 1 hasta el año 17. Listo. Le damos a aceptar. Y entonces, ahí nos dio lo mismo que el que lo tengo en el Ecton. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, utilizan la fórmula de traer a valor presente todos los flujos futuros a valor presente en Ecton. Entonces, acá la voy a borrar. Ustedes ya la tienen aquí en el ejercicio. Profe, una inquietud. Yo pensaba, pues, no sé, pensaba que pronto, ahí estaba yo pensando en el tema de eso, del BNA, que, si en caso de tal la fórmula lo pide mensual, hay que hacerlo mensual. Si la fórmula lo pide mensual, ¿cómo así? Ah, ya, si usted tiene flujos futuros mensuales. Exactamente. Sí, señor. Si usted lo tiene que hacer mensual, entonces, tendrá que convertir esta tasa que está anual, convertirla a mensual. Y, a cambio de trabajar años, tendría que trabajar meses. O sea, que usted le va a dar ya no le daría 17 años, sino que le va a dar 17 por 12. Igual a 17 por 12. O sea, que va a tener 204 casillas con valores de, por decir algo, de a 10 millones o de a 1 millón. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, para este caso, entonces, hemos calculado el valor presente. Ese valor presente de todos estos flujos futuros, de todos estos flujos futuros, es igual al valor de uso. Entonces, el valor de uso del activo es igual a este. Ahí ya lo calculamos. Entonces, ya hemos comparado, ya tenemos valor de uso, ¿sí? Lo que necesitamos para el comparativo valor de uso y tenemos valor razonable menos costos de realización de la venta. El mayor entre este y este va a ser el valor recuperable que es el que parece acá. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar. Valor recuperable, dice, es el mayor entre valor razonable menos costos de realización de la venta y el valor de uso de un activo. El valor razonable menos costos de realización de la venta, 8.835.000. ¿De dónde salió? De acá, de esta operación que hicimos. Y valor de uso, ¿cuál fue? Este, 104.172.376. ¿Cuál es el mayor de estos dos? Pues, el valor de uso. ¿Cómo es el valor de uso? Entonces, ese es el importe recuperable. Entonces, ya tenemos de nuestro cuadrito, ¿sí? De nuestro cuadrito, ya tenemos este, valor recuperable. recuperable. ¿listo? Entonces, ya tenemos valor recuperable. Entonces, vamos a compararlo frente al valor en libros. Listo. Aquí no leemos. Listo. El mayor de los dos valores es el valor de importe recuperable. Entonces, vamos a verificar si sí hay deterioro o si no hay deterioro. Entonces, ¿cuándo hay deterioro? Dice, hay deterioro, sí. El importe recuperable, es decir, este que está acá es menor al importe en libros. Entonces, vamos a verificar. Valor en libros, 15, 118.049. Este lo traemos de acá. Recuerden que por acá lo calculamos. Para calcular ese deterioro, calculamos el valor en libros. Nos había dado 15 millones. ¿Veis? Entonces, valor en libros, 15 millones. Valor importe recuperable, 104 millones. Mírenlo aquí. Entonces, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Pues no. Miren que el importe recuperable, dice, hay deterioro, sí, el importe recuperable es menor al importe en libros. Miren que acá el importe recuperable no es menor. Por lo tanto, no hay deterioro. Sí, acá le estoy colocando, no hay deterioro. Acá dice el valor de deterioro, pero como dio negativo, acá le estoy colocando, no hay deterioro. Como no hay deterioro, ¿hay que hacer asiento contable? No hay que hacer asiento contable. Simplemente, usted deja la evidencia de que hizo el cálculo para verificar si había deterioro o si no había deterioro. Y también lo menciona en las notas. Recuerden que en el estado financiero que se llama notas explicativas, ahí usted va a colocar ese informe. Entonces, miren, de una vez aprovechamos para volver a resolver la pregunta de Viviana ahorita. Que si era, que si, ¿qué pasaba si, o que si era necesario que diera deterioro en todos los años, ¿no? Miren que para este caso no dio deterioro. Y como no hay deterioro, por este modelo de costo, no hay que hacer asiento contable. Listo. Vamos a hacer un segundo año. Ah, bueno, hasta ahí. Hasta ahí, antes de volver a hacer medición posterior. Hasta ahí, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes? Pues de pronto yo para la parte de arriba, profe, pues sí me gustaría pronto ver más adelante cuando suba el video sobre la fórmula del BF que usted pues la puso allá. La intenté hacer en el computador y no me dejó. Entonces, esa partecita, pero hasta el momento no tengo ninguna inquietud. Todo ha sido muy claro. Ah, bueno, la fórmula del BF pero con el, con las funciones del Excel o la que uno pone con paréntesis. La de función de las financieras que usted le da, financieras, BF. Ah, ya. Listo, listo. Ahorita antes lo, o miremos lo de naves. A ver, acá en el BF. Listo. Esta que hicimos por acá. Porque yo la estoy copiando, la estoy copiando directamente en el computador para no no tener pérdidas. Me gusta, sí, pero qué pena ir. No, tranquilo. Recuerde que acá yo le estoy dejando la formulita escrita, sí, en la casillita para que sepan cómo es y a un lado las dejo con todos los paréntesis y todos y la van a escribir con paréntesis. Si van a utilizar la función del Excel, ustedes van a una pestaña, a esta pestaña que dice fórmulas. En fórmulas buscan la que dice financieras. Listo. Si no dice financieras, entonces usted le da, creo que es todas las fórmulas y busca la que diga matemáticas financieras porque depende pues de la versión del Excel que ustedes tengan. en mi caso este no recuerdo qué versión del Excel es, creo que es la 2010 o 2016 algo así. Entonces, a mí me aparecen aquí. Yo le doy fórmulas financieras y en financieras busca la que diga BF o valor futuro. Sí, no la que diga BF plan, no, sino la que diga BF. Listo. Usted le da clic ahí y entonces él empieza a preguntar las diferentes casillas. Entonces, aquí él preguntó tasa. Entonces, usted va y busca la tasa. En este caso, sí, en este caso, lo pongo aquí, en este caso es esta. Tasa, proyección de desmantelamiento es la que calculamos, la seleccionamos. Esta. Después, él pregunta número de periodos. Entonces, ¿dónde están los números de periodos? Entonces, pongo a buscar vida útil en años. Esta. Listo. Si usted le da clic aquí, él le quita, le disminuye la ventana y cuando usted le da clic acá en esta flechita, vuelve a aumento. Y busca donde dice valor actual. Y donde dice valor actual es el valor presente. Le pone un menos para que no le arroje valores negativos y se ubica en el valor presente, en el valor presente que es este, el desmantelamiento al día de hoy, cuatro millones. y aquí llegó Andrea Castro otra vez. Vamos a admitir. Listo. Y una vez que usted ya ha colocado la tasa, número de periodos y este, valor actual, aquí en pago no pone nada, ni aquí en tipo tampoco. Esas dos casillas se dejan en blanco. Le da clic en aceptar y él le pone toda la fórmula. Así como él, pues no con los paréntesis que nosotros manejamos porque nosotros lo manejamos manual, sino con la fórmula propia del Excel. Ah, ya me dio, profe, sino que es que ahí en la, había puesto mal algo, que yo le había puesto menos, pero a los... En la de pago. Yo había puesto los 18 en la tercera casilla en la de pago. Ah, ya. El menos en la casilla de pago. Listo, profe, muchas gracias. Listo, listo pues. Bueno, entonces borramos acá. Listo, entonces sigamos acá. Eso fue un primer año. Eso fue primer año. En el primer año, mire que no nos dio deterioro. Entonces hicimos toda la depuración, pero como no hay deterioro, pues entonces listo. Seguimos llevando nuestra contabilidad común y corriente. Pasamos al año 2. Seguimos el modelo del costo. Recuerden que el modelo pues ya es por política contable, no lo puede estar ahí cambiando cada rato. Así porque sí. Sí. Entonces modelo de costo para el año 2. Entonces el valor del mercado de la máquina al año siguiente se encuentra valorado en 9 millones. En 9 millones. Para realizar la venta de la máquina se incurriría en gastos de comisiones por venta del 5%. Y los flujos de caja provenientes de la máquina serían de 9 millones anuales. Entonces miren que ya pasó otro año. Ya pasó otro año y entonces como ya pasó otro año se hizo una nueva valoración acerca de los flujos futuros que se iban a percibir con esa máquina y ya se dieron cuenta que no iban a recibir cada año de a 10 millones sino cada año de a 9 millones. Eso es un cambio de estimación entonces simplemente se coloca el nuevo valor. ¿Por qué se puede dar esa situación? Pues porque se empieza a deteriorar un poco la máquina se empieza a desgastar entonces pues a futuro ya no se van a recibir los mismos 10 millones sino que se van a recibir el día 9. Listo. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la depreciación. Entonces ¿cómo se calcula la depreciación? Entonces tenemos valor en libros menos valor residual sobre la vida útil. valor en libros lo que traíamos históricamente los 16 millones algo tuvimos una depreciación acumulada que ya la calculamos entonces nos había dado la depreciación por aquí la tenemos por aquí por aquí miren total depreciación 889.297 entonces 889.297 y miren que deterioro acumulado pues sigue siendo 0 entonces 0 ese es el valor en libros entonces con ese valor en libros vamos a calcular la depreciación entonces valor en libros menos valor residual en este caso es 0 entonces nos quedó el mismo valor y la vida útil en años que es 18 años entonces dividido 18 porque nos da el valor de un año entonces 839.892 hacemos el registro de esa depreciación entonces propiedad planta y equipo máquina deshidratadora de depreciación acumulada por 839.892 gasto por depreciación acumulada débito por 839.892 y para registrar para registrar depreciación acumulada del año 2 de la máquina deshidratadora de alimentos modelo TAP listo entonces hicimos la depreciación del segundo año ahora ya pasó un segundo año entonces también tenemos que calcular la provisión de desmantelamiento hicimos el momento de la compra pasó un primer año y calculamos la provisión de desmantelamiento ya estamos en el segundo año entonces se acaba de finalizar entonces también tenemos que calcular cuánto es la provisión de desmantelamiento de este otro año de este año 2 entonces ¿cómo lo hacemos? pues cogemos la depreciación B la depreciación la provisión de desmantelamiento acumulada ¿sí? ¿y dónde tengo yo ese dato? entonces por aquí en un cuadrito lo tengo entonces por acá en la parte superior cuando calculamos la provisión de desmantelamiento del año 1 nosotros lo registramos pero adicionalmente colocamos un cuadro adicional o una casilla adicional que decía total provisión acumulada de desmantelamiento señor ¿este desmantelamiento inicial ¿por qué tiene tanta diferencia a los o sea o sea a los a los a los desmantelamientos posteriores posteriores ajá porque en el en el primero es donde más se abarca digamos así valor para la para la provisión ¿sí? entonces cuando usted lleva valor futuro y y luego trae a la tasa de descuento como el primer valor que hay de referencia es decir el valor futuro al finalizar los 18 años es más alto que el valor actual entonces por eso es que le da una diferencia tan grande y aquí en adelante todos le van a ir subiendo como de a 100 mil de a 100 mil de a 100 mil de a 100 mil y algo hasta que ya pasados los 18 años entonces ya va a llegar muy cercano a los 11 millones ah listo pues entendió listo entonces tenemos acá entonces la provisión de desmantelamiento del año 1 y nos queda una provisión de desmantelamiento acumulada entonces cogemos esta provisión de desmantelamiento acumulada es decir la inicial más la del año 1 y esa va a ser nuestra base para la nueva provisión de desmantelamiento entonces acá tenemos total provisión de desmantelamiento acumulada miren 1.273.081 le aplico el 10% que es la tasa de descuento que ya la teníamos calculada desde el principio y entonces la tasa de descuento 10% entonces a este valor le aplico el 10% nos dio 127.308 esta es la provisión de desmantelamiento del año 2 esta es la que vamos a registrar esta es la que registramos y de una vez calculamos en cuanto ya sigue la provisión acumulada por desmantelamiento que sería 1.273.000 más la que acabamos o sea la que traíamos más lo que acabamos de calcular nos da el nuevo total de provisión por desmantelamiento acumulado entonces ya vamos en 1.400.000 listo una preguntita ese 10% nunca varía durante los 18 años esa 10% generalmente permanece de manera constante pero si al usted evaluar las condiciones del mercado la tasa de financiación cambia usted deberá cambiarlo listo porque esto es una estimación entonces si por alguna razón el promedio de la tasa de financiación que por alguna razón se dispara y ya no sigue siendo el 10% sino que pasa por decir algo al 20% pues usted no podrá seguir calculando acá el 10% usted simplemente coloca la nueva tasa de descuento ya no es del 10% sino que va a ser del 20% coloca las nuevas razones del por qué y sigue trabajando con una tasa del 20% listo muchas gracias listo entonces tenemos acá el valor de la producción de desmantelamiento más desmantelamiento del año 2 nos dio un nuevo desmantelamiento acumular quiere decir para que para el año 3 si hiciéramos un año 3 la base ya va a ser 1.400.000 por el 10% y colocaríamos el nuevo y así sucesivamente año tras año año tras año listo entonces vamos a registrar nuestra producción de desmantelamiento del año 2 gasto provisión de desmantelamiento 127.308 contra el pasivo por desmantelamiento de 127.308 reconocimiento de la provisión de desmantelamiento del año 2 de la máquina de ciberatadora de alimentos modelo tal entonces ya calculamos depreciación y hemos calculado el desmantelamiento del año 2 vamos a verificar si hay deterioro entonces calculamos valor en libros recuerden la diapositiva aquí no se las copie la diapositiva del deterioro que siempre vamos a comparar el valor en libros frente al valor recuperable y que este valor recuperable se calcula de coger el costo el valor razonable menos costos de realización de la venta comparado frente al valor en uso listo tenemos valor en libro entonces vamos a calcular valor en libro por aquí valor en libro ese es el costo que ya traíamos depresión acumulada pues aquí ya hay dos depreciaciones la del año 1 más la del año 2 entonces sumadas se colocan acá deterioro miren que al finalizar el año 1 no hubo deterioro entonces todavía seguimos a canceros el nuevo valor en libro es cuál es entonces escoger el costo menos la depreciación menos los deterioros acumulados entonces nos quedó en este caso en 14.278.157 vamos a calcular valor recuperable recuerden que para eso se hace este comparativo calcula valor razonable se compara frente al valor en uso entonces cómo se calcula el valor razonable menos costos de realización de la venta así cogemos la nueva valoración que se hizo en este caso nos dio según el ejercicio que pusimos 9 millones y nos cobran 5% de las máquinas de la comisión por ventas perdón entonces tenemos valor razonable 9 millones comisión de ventas 5% que sería el costo de realización de la venta entonces lo calculamos 9 millones por el 5% nos dio 450.000 y pues al razonable menos costos de realización de la venta cuánto nos da 9 millones menos 450.000 a 8 millones 550.000 seguimos con el valor en uso entonces para el valor en uso entonces vamos a traer a valor presente todos los valores futuros de caja recuerden que acá ya en el enunciado se hizo una nueva valoración y se estableció que ya los flujos futuros no iban a ser de 10 millones sino de 9 millones de 9 millones anuales entonces tendremos que trabajar ya con esos nuevos datos la tasa de descuento no ha variado entonces seguirá siendo la misma traemos al valor presente los flujos futuros ya como es el año ya han pasado dos años entonces ¿cuántos años espero yo de flujos futuros de caja? pues solamente 16 años porque la vida útil era de 18 años y pues ya han pasado dos años entonces esperaremos solamente 16 años más de flujos futuros por lo tanto ustedes trabajarán desde el año 1 hasta el año 16 recordemos que y teniendo en cuenta la pregunta de Johnny ahorita que decía que si lo hacíamos por meses entonces pues eso nos va a dar una cantidad de meses hasta de 204 meses o ciento y pico de meses al modelo del costo usted debe estar haciendo valoración por lo menos una vez al año entonces la recomendación es pues no lo haga cada mes sino hágalo una vez al año si usted ve que es necesario hacerlo menos veces en el año por el hecho de que el valor razonable del activo está cambiando de pronto con mucha frecuencia entonces usted toma la decisión de hacerlo pues una mayor cantidad de veces al año de hacer este ejercicio de resto si no presenta mayor variación si no hay mayor cambio por lo menos una vez al año entonces traten de trabajar siempre valores anuales ya si ustedes quieren y si y si las mejor dicho si el valor razonable de ese activo está cambiando cada mes y es muy volátil el valor ahí si se hará necesario que usted mes a mes haga esta esta operación diferente a las propiedades de inversión donde las propiedades de inversión pues usted sabe que mes a mes es un valor de tanto aunque usted también tiene puede hacer la sumatoria de todos los valores de los meses y decir anualmente voy a recibir tanto y al otro año tanto y al otro año tanto y al otro año tanto si para que la idea es que ustedes trabajen de la manera más práctica posible listo bueno entonces tenemos acá los flujos futuros una pregunta si esos flujos futuros son o sea lo que nos va a dejar la máquina o sea lo de ingreso si o sea cuando ustedes ustedes tienen unos niveles de ingresos cierto cuando ustedes adquieren esta máquina pues les aumenta la productividad entonces eso les permite que ustedes reciban una mayor cantidad de ingresos o que por lo menos los costos que ustedes tenían les disminuyan por efectos de rendimiento entonces esos son los flujos futuros que ustedes van a tener de caja ha entendido gracias listo profe una pregunta si normalmente este ejercicio contable se hace en los cierres contables o pues yo puedo elegir en qué fecha hacerlos o cómo generalmente para los cierres generalmente para los cierres porque usted debe hacerlo antes de la presentación de los estados financieros entonces generalmente se da durante todo el periodo de cierre ya profe gracias listo listo entonces traemos estos flujos futuros de caja sí a valor presente con la formulita que ya vimos sí recuerden que es con la fórmula de BNA van a fórmulas financieras buscan la que dice BNA es esta listo tasa entonces buscamos la tasa en este caso 6.08% y los valores entonces vamos a poner a seleccionar los valores desde acá hasta el año 16 listo y le damos aceptar no hay necesidad de diligenciar mayor otras casillas listo le dan aceptar y entonces acá nos quedó el valor presente de todos estos flujos futuros de caja listo así es que se hace listo el valor de uso del activo entonces 90 millones 451 5.451 valor recuperable entonces recordemos es el mayor entre valor razonable menos costos de realización de la venta y valor de uso del activo en este caso el mayor fue el valor de uso este va a ser el importe recuperable listo para verificar si hay deterioro entonces comparamos este frente al valor en libros entonces aquí dice valor en libros 14.278.000 ese lo teníamos acá arribita miren 14.278.157 el valor recuperable pues es este que acabamos de calcular lo ponemos acá y vamos a ver si hay deterioro por lo tanto no hay que hacer asiento contable si se llegase a presentar deterioro el asiento contable es el mismo que nosotros hicimos cuando calculamos deterioro en propiedades de inversión que es disminuir el valor del activo contra un gasto por deterioro o un gasto por deterioro contra la disminución del activo listo esto es al modelo del costo miren que una vez que uno ya hace esto varias veces esto se va al mismo mecánico listo es cuestión de que aprendamos a identificar cuáles son los pasos a seguir por eso acá estamos tratando de hacerlo lo más desmenuzado posible para que ustedes tengan el paso a paso y así al momento del ejercicio contable pues ustedes ya tengan al menos en su mente cuál es la metodología a seguir listo entonces no sé qué dudas adicionales le surgieron en este segundo periodo que hicimos de de medición posterior al modelo del costo profe yo sí tengo una pequeña inquietud sobre la parte de la depreciación cada año tenemos que tener el mismo costo histórico cada por ejemplo el tercer año al cuarto al quinto siempre tenemos que tener el mismo costo histórico que teníamos en el primer año para calcular la depreciación si mire que nosotros hacemos esto cogemos el costo el costo cuál fue el que establecimos cuando adquirimos inicialmente la máquina si ese era ese era el costo cierto entonces con ese es que nosotros hacemos la la depreciación mire que nota acá le estamos colocando costo histórico en el año 12 cada año se toma ya en la en la parte de el segundo paso que es el de la el segundo año que cogemos el valor en libros ya es lo que nos da cada año por ejemplo en el tercer año que nos dé 13 que en el cuarto año nos dé 12 cierto pero en si el primero la parte de la depreciación se tiene que coger siempre el valor de libros pero el del costo se va a coger siempre el costo y le va a restar todas las depreciaciones acumuladas y le va a restar los deterioros si mira acá la depreciación la depreciación cogimos el costo histórico le restamos las depreciaciones le restamos los deterioros y eso nos dio el nuevo valor en libros y con esto es que se hace la depreciación si siempre vamos a coger el costo histórico le restamos depreciaciones y le restamos deterioros listo esa va a ser siempre como la la condición para tener el valor en libros y al valor en libros le voy a restar valores residuales si los hay si una empresa pues no tiene valor residual pues simplemente coge el mismo valor en libros listo pero el valor en libros siempre va a ser costo histórico menos depresión acumulada y si tuve deterioros menos deterioros y con base en eso ya miro la base para hacer la depreciación no te inquieto profe sobre el tema del desmantelamiento eso no es acumulativo es cierto que eso un año se va va incrementando lo que usted nos decía el desmantelamiento que hicimos para incluirlo en el costo del activo se calculó una primera vez cierto y se incluyó dentro del costo del activo de ahí en adelante todas las provisiones de desmantelamiento se llevan al gasto entonces gasto contra el pasivo o sea ya no volvemos a afectar el activo con la producción de desmantelamiento lo que hacemos es continuar acumulando la provisión de desmantelamiento en el pasivo si miren que aquí cuando hicimos la provisión de desmantelamiento miremos la inicial la primerita aquí acá llevamos una provisión de desmantelamiento esto fue cuando registramos el activo 1.157.000 cuando calculamos el primer desmantelamiento que fue este ya no afectamos el activo sino que solo la provisión de desmantelamiento si la cuenta del pasivo en el segundo año que fue aquí donde está en este entonces volvimos a afectar la provisión de desmantelamiento es decir se va a ir acumulando en la cuenta del pasivo esa provisión de desmantelamiento ¿por qué? porque cuando pasen 18 años yo voy a tener que pagar efectivamente el desmantelamiento y pues tengo un pasivo tendré un pasivo real en ese momento entonces lo que hacemos es que esa provisión de desmantelamiento va a ir sumando va a ir sumando va a ir sumando hasta que llegue al año 18 cuando llegue al año 18 tendremos una provisión de desmantelamiento por ahí de 12 13 o 14 millones y se cancelará frente al pago real que nosotros haremos en su momento listo muchas gracias por solucionarme las dudas listo alguien se tiene inquieto del señor en el caso de la vida útil son 18 años pero en el caso de que la máquina nos dure 14, 15 por algún daño reparable se debe disminuir el valor de la vida útil entonces usted ajusta la vida útil coloca la justificación y calcula nuevamente la depreciación de ahí en adelante solamente por los años que faltan si me va a entender ¿no? no se lo me sí listo ¿quién tiene más preguntas? entonces bueno no sé no sé hasta que bueno tengo una inquietud sí esta tasa de proyección de desmantelamiento se calcula cuando o sea en la medición inicial con la medición inicial sí el desmantelamiento sí lo hicimos ahí en la medición inicial bueno y se trabaja con esa misma tasa durante los 18 años si no hay variaciones con esa misma tasa bueno es decir la tasa con la que llevamos a valor futuro y se hizo la cálcula de medición inicial con esa pues se trabajó en la medición inicial y en adelante la tasa de descuento que se va aplicando a la provisión año a año es la misma pero si usted llega por ejemplo al año 3 o al año 4 y se da cuenta que esa tasa cambió significativamente frente al mercado es decir usted va a conseguir un crédito y la tasa de crédito ya no está en el 10 sino que está en el 20% o está en el 20% entonces de ahí en adelante usted ya no va a aplicar el 10 de ahí en adelante usted va a decir mire esta es la nueva información de mercado las condiciones de descuento entonces la tasa de descuento que se continuará aplicando es la del 18% o la del 16% o la del 20% esos cambios aplicarían por ejemplo llevándolos a la realidad por el momento en que está pasando el país o sea este año los cambios van a ser significativos en las tasas en la inflación y eso entonces sería en casos como este que estamos viviendo así sí porque si por ejemplo año a año va incrementando por decir algo el punto 2 el punto 1% o así pues no amerita que usted haga todo cambio de estimación estaría dentro de la tasa de riesgo ese cambio sí estaría dentro de la misma tasa de riesgo entonces no habría necesidad listo o sea que entonces se haría una nueva una nueva proyección de desmantelamiento o simplemente los cambios estarían en la tasa de descuento en la tasa de descuento solamente se haría el cambio acá usted vendría cada año con el 10 y por decir algo en el año 5 cambió y ya pasó al 20 usted le pone acá 20% al valor que traía de la provisión de desmantelamiento le aplica el porcentaje del 20 pero en las notas a los estados financieros usted va a colocar la razón por la cual usted se vio obligada o tuvo que cambiar esta tasa de descuento del 10 que ya no es del 10 sino que ya es del 20 o del 18% ya profe mil gracias listo con gusto bueno entonces ¿alguien más tiene preguntas? bueno entonces este es el modelo del costo vamos entonces a tomarnos un descanso un descanso de 20 minuticos si es decir nos volveríamos a ver a las 4 a las 4 y 12 minutos para que hagamos modelo de reevaluación y alcancemos a hacer el caso de de componentes listo entonces pienso que voy a a detener la grabación y voy a guardarla porque como hoy la clase es de de 4 horas es decir que vamos hasta las 6 entonces la grabación es muy pesada para subirla a a la a YouTube y para crearles el enlace entonces voy a frenar la grabación voy a dar por terminada la reunión y les genero una nueva reunión y hacemos otra grabación listo ¿les parece? listo listo estaríamos con el mismo id encierto no yo les vuelvo a enviar otro enlace les vuelvo a enviar el enlace así como como estuvimos haciendo al principio pero la verdad es por el tema de la grabación que se vuelve muy muy pesada y más hoy que son 4 horas eso se demora mucho en subir entonces detengo la grabación y les genero un nuevo enlace ahorita al correo listo entonces nos vemos entonces a las 4 y 13 minutos vamos a ver